María 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 Somos hijos tuyos, queremos amarte María Como ninguno te ha amado jamás María Somos hijos tuyos, queremos amarte Como ninguno te ha amado jamás Contigo por el camino, nuestro andar es seguro Contigo cada paso conduce a la meta Y también en la noche Quédate a nuestro lado Transforma cada temor en certeza María 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 Somos hijos tuyos, queremos amarte María Como ninguno te ha amado jamás María Somos hijos tuyos, queremos amarte María Como ninguno te ha amado jamás De tu corona de rosas, queremos ser capuchos Una corona de hijos siempre tuyos María Y tu presencia en el mundo Y tu presencia en el mundo Recuerda por medio nuestro Una alabanza de vida sin final María 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 Marín, somos hijos tuyos, queremos amarte María María Como ninguno te ha amado jamás, somos hijos tuyos, queremos amarte como ninguno te ha amado jamás. María, 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 María. María, 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 María.